Buenas a todos, bienvenidos a LEGO Marvel Vengadores Estamos en un vídeo en el cual desgraciadamente y por alguna razón que desconozco El audio original de mi voz, de mi comentario, lo he perdido, no tengo ni idea de donde está Así que no tengo más remedio que volver a ver el gameplay y grabar mi voz a posteriori Así que vamos a hacer un gameplay de esos guachacheros en los cuales simplemente voy diciendo Ah si, recuerdo esta parte, ah si, porque ahora, en fin, eso Ah, que tocaba hacer, ah si, tenía que descubrir 5 cofres Que se supone que estos cofres contienen un poco, algo turbio en Shield Y el Capitán América quiere descubrir que es lo que huele tan mal aquí en Shield Ya hemos descubierto uno que estaba nada más salir prácticamente Ahora por qué pollas estoy cogiendo moneditas Claro, es que al fin y al cabo es media hora de gameplay Y casi que me lo pasé más pues buscando mierdas que no yendo a por lo que tocaba de la misión Ya tengo mis moneditas Voy aquí, billones cuantas más Pero lo que tendría que estar haciendo es seguir la línea de puntos que me lleva en teoría a la próxima misión Bueno, próxima misión, que en este caso La próxima misión, por así decirlo, es encontrar las cajas Que tampoco es una misión, misión, que digamos Porque, bueno, ya sabéis que cada nivel pues Tiene su presentación, tiene sus cosas Y claro, esto no lo tiene Simplemente es como una especie de De mini quest, de mini misión Que nos lleva pues a la próxima misión seria Me encanta el doblaje Que cuando está claro que la frase es Claro, banner, ese es tu plan Y lo dice la que le pone la voz a Widowmaker Como claro, banner, ese es tu plan Como si banner fuera el que está encerrado Y el que está encerrado es Loki En fin No es que se le hayan currado mucho con el doblaje en este juego La verdad, me hubieran molado más Que hubieran hecho como en Con el señor de los anillos Que las voces están cogidas de De fragmentos de la película Y coño, pues las frases son Son las buenas Las que todos recordamos En cambio aquí pues No han tomado las voces También es cierto que este juego está en español Y el del señor de los anillos Me parece que las voces estaban en inglés Si mal no recuerdo Ahora no te sabría decir Pero yo diría que sí Que las voces estaban en inglés Imagino que claro Intentar conseguir las voces en español De la película original Ya pues supone más trabajo Y vamos, no es un trabajo Que quieran molestarse hacer Pero bueno, es lo que hay Me parece que Lego Marvel Super Hero Es el primero Que por cierto Yo recomiendo mucho Porque a diferencia Del Vengadores Tiene superhéroes De todas las marcas de Marvel Tiene por ejemplo Pues yo que sé Lobezno, Deadpool Que aquí no salen Y si salen No lo sé Sale Spiderman Que aquí tampoco sale En fin Que tiene un montón de personajes Y además la historia Es completamente original Y bueno Está bastante chulilla Para un juego de Lego Pero bueno De momento En Vengadores También está bien El sentido de que Se basa más En las películas Eso pues siempre Hay gente a la que le gusta Más que se basen Las películas Que no en una historia Original De hecho La gran mayoría De juegos de Lego De este estilo Pues están basados En películas Quitando alguno Como No sé si Los de Batman Creo que los de Batman No No están basados En ninguna película Los Lego DC Bueno Lego Batman O Lego DC No me acuerdo Como se llaman Y luego también Hay un juego de Wii U Que no lo tengo Pero me gustaría Bastante Tenerlo Y poderlo jugar Seguramente Si me pongo a buscarlo Lo puedo encontrar Barato Que es el Lego City Undercover Que ese sí que Tiene una historia Original Y de lo poco Que he visto Porque tampoco Me quería spoilear Pintaba un juego Bastante entretenido Tampoco un juego Triple A A ver Vamos a ser sinceros Pero Vamos que Pintaba Super resultón Al final con la tontería Ya tenemos Tres cofres Tampoco eran Muy difíciles De encontrar Y ahora Pues vamos a buscar Los dos que quedan Y una vez Los encontremos Imagino que Activará La próxima Misión principal Mira ya que estamos En esta Tesitura Marbeliana Voy a decir Que hace poco Fui a ver La película De Capitán América Civil War Que no está Incluida En este juego Este juego Llega solo Hasta La segunda Película De los Vengadores La era De Ultron Y la verdad Es que Civil War Me gustó Bastante No sé Hay gente A la que dice Que no sé Que no la acabo De convencer O que El enfrentamiento Entre superhéroes No le pareció Lo suficientemente Bueno No sé A mi la verdad Es que Me gustó Bastante No me puedo Quejar Si que es cierto Que Hay cosas Que no me Convencieron Mucho Ahora Voy a Spoilear Un poco Así que Podéis Taparos Los oídos Hasta que Más o menos Empiece La misión Principal El caso Es que Me pareció Que la película De Civil War Era un poco Larga No digo Que fuera Innecesariamente Larga Pero en general Fue larga Quizás Que querían Explicar Demasiada Cosa Y les Ocupo Más tiempo Del que Me esperaba Me lo pasé Bien Pero se me hizo Un poco Larga La película Porque creo Que son Dos horas Y pico Dos horas Y bastante Además Otro problema Otro problema Que le vi Era que Bueno Como ya sabréis Spider-Man Aparece En la película Pero claro Spider-Man No había aparecido Hasta ahora En el universo Cinematográfico De Marvel Porque era Propiedad De Sony O no sé Que historia El caso Es que Lo tuvieron Que meter Un pelín Un pelín Forzado Aparece Iron Man Y dice No pues Conozco a alguien Que nos pueda ayudar Y luego aparece En casa de Spider-Man Diciéndole He visto que Estos vídeos de Youtube De un pavo Con un traje rojo Y azul Sé que eres tú No sé qué Y Peter Un Peter muy joven Dice No si yo no soy No sé qué El caso es que al final Pues se descubre que es Y bueno Lo inspira un poco A Iron Man A quien le ayude Y nada Al fin y al cabo Pues Spider-Man le ayuda Y así es como lo introducen Luego imagino Que la cosa Se redondeará Un poco O se acabará De hilar Con la propia película De Spider-Man O con Las futuras películas De los Vengadores En las cuales Imagino que aparecerá Spider-Man Pero claro De momento es un poco Como que podría haber sido Spider-Man Como podría haber sido Cualquier otro Simplemente Pues conozco a un tío Que es Spider-Man Y podría haber sido Cualquiera La verdad En cualquier caso Mira Justo clavado Empezamos la misión Una celda impresionante Seguro que Banner No se transforma en Hulk En el peor momento imaginable Durante nuestra misión Pero no está de más Ser precavidos En cualquier caso Resultó ser útil Para poner a buen recaudo A cierto dios del engaño Ahora podemos centrarnos En encontrar el Tesseracto Sin más distracciones ¿Verdad? ¿Qué está haciendo Señor Stark? Se supone que debería estar Buscando el Tesseracto Eso hacemos Ahora estamos Rastreando La señal Sí, recuperará su cubo ¿Qué es la fase 2? Es que Sild usa el cubo Para fabricar armas ¿Sabía algo de esto? ¿Está pensando en retirarse De este entorno, doctor? Loquite está manipulando Me gustaría saber ¿Por qué Sild está usando El Tesseracto Para fabricar armas De destrucción masiva? Transporte 6650 Bravo Códigos de confirmación ¿Cuál es su barja? Cambio Mercenarios Para nuestro plan maligno Un cambio ¿Está de guardia El capitán americano? Todos lo estamos ¿De verdad? ¿Sois tan ingenios? ¿Sois tan merquinos? Sí controla las amenazas potenciales Están reivindos Con su armada ¿Sin eso qué eres? Genio millonario Filad ¿No entiendes Que somos un equipo? Disculpa ¿Nosotros vamos a tu planeta A destrozarlo todo? Usted Manténgase al margen Lo siento chicos Al final os vais a quedar Sin ver mi numerito Bruce Lucha contra ello ¡Gracias! Todo va a ir. Podemos dejar así y si no, pues ya veremos qué hacemos. De momento tengo un Hulk en la espalda y no me puedo entender con ciertas cosas como podréis comprobar. A ver, el aparato este de Widowmaker. Ay no, mierda, si Widowmaker es la del Overwatch. Esta es Black Widow. Cago en la hostia. Aunque esto ya lo pillé. Aquí había un contador de minikit, pero ya lo cogí. Ahora solo hay una pieza. ¡Que viene! Mierda, me he caído. Digo yo, ¿no? Porque si he vuelto hacia atrás. ¡Que viene! ¡Uy! Vale, se queda ahí. Venga va Thor. Dale una toñina a Hulk. ¡Oh! ¡Sardinazo para Hulk! Con un destacamento evacúe en el hangar inferior. ¡De nada! ¿Eso es gracioso? ¡Ah! 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 Bueno, segunda fase del nivel. Claro, el problema es que ya no me viene nada de sorpresa porque ya me lo he pasado. Pero bueno, no pasa nada tampoco. Vale, estos son los controlados. Menos mal que tienen esos rayos en la cabeza, que si no, no los sabría distinguir. Quedan dos. Vale, tengo que matar a dos. Aquí está el que me queda. Un poco de cuerpo a cuerpo. Vamos a enviar a los dos soldados. Vale, hay que salir de esta zona, creo. Y ahora que no tiene flechas, es cuando hay que aprovechar para apuntarle. Y golpearle, y así se le va quitando vida. Ahora siete. Estos son de los nuestros. Venga, va. Pelead contra vuestros hermanos clones. Vale. 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 Ahora nos tirará el... Vale, nos ha tirado el gas pétido. Otra bomba de gas pétido. Bueno, no pasa nada. Otra bomba de gas pétido. ¿Pero cuántas va a tirar? Ahora. Ahora tiene el plátano. Ahora no puede hacernos nada. Vale. Va, desde aquí deberíamos poder apuntarles a todos y golpearles sin problemas. Es curioso porque saco la pistola, pero en lugar de disparar les pego cara a cara. A lo mejor es por el hecho de que como son humanos no quieren matarlos y tal. Eso tendría cierto sentido, pero no sé tampoco. ¿Y tú qué? Vale, yo estoy muerto. ¿Y tú qué? Cagao. Aquí sin hacer nada. ¿What? Vale, ahora no sé si está tirando granadas explosivas o algo peor. ¡Wow! Me está dando todas las veces. Ahora está con la banana. Ahora hay que aprovechar. Espera. Dispárale. No puedo apuntarle. Ahora. Joder, pero no le da, tío. ¿Qué puta mierda es esta? Ahora. Ahora. Menos mal. Que ya parecía que no le íbamos a dar. Y no me preguntéis por qué ha hablado así. Ha anulado nuestro sistema. Se dirige al nivel de detención. ¿Alguien me recibe? Aquí la agente Romanov. Le recibo. Ahí he visto una pieza de minikit. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Me quemo. A ver. Creo que Nick Fury ya puede encargarse de esto. Bueno, pensaba que tenía aquí un... Vale, sí. Esto no puedo hacerlo con... Que sí, coño. Ah, no. Aquí sí que puedo montar algo. Bueno, si me dejan. Vale. Agente Hill la necesito. Para pasar por el fuego. Coger esto. Ahí... Furia, conténgalos, por favor. Vale. Vamos a... Jugar a... A las parejas. Ahí, este con este. Es complicado, porque como se mueve la pantalla parece que no, pero es complicado apuntar. Vale. Perfecto. Ahora en el otro lado hay que activar otro. No os penséis que hemos acabado ya. Porque no es así. ¿Veis que aquí hay otro? Para esto necesito a... A Nick Fury. ¿Qué puedo hacer? Es invisible. De hecho, ya estoy en invisible. No. Vale. Aquí vamos, esto. Este con este. Este con este. Este con... Este quizá. Y este con este. Y pulsamos el botón. Y ya está. Y con esto yo diría que acabamos... La segunda parte del nivel y entraríamos en la tercera. Va, yo me pongo yo en la izquierda. Y tú, agente Gil, en la derecha. Ahora, ¿qué hacemos? Le damos. Perfecto. Ponte el traje. ¿Sí? Motor 3. Te veré allí. Escolta 6-0. Diríjase al Wisbon y ataque al enemigo. No se acerque demasiado. ¿Por qué siempre acabo en estos embragos? ¿Por qué siempre acabo en estos embragos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Necesito que accedas al panel de control y me digas qué redes están en sobrecarga. ¿Y el siguiente paso? ¿Qué tenemos? Perfecto. Esta es la última fase ya del nivel. A ver si podemos... A ver si podemos... Darle a esto... Perfecto. Gracias. Uepa. ¿Qué? Me voy. Vale. Ahora es montar esto. Le damos. Y Iron Man se tiene que encargar de eso de ahí. Vale. Ya estamos enfocados. Abajo. Tienes que encontrar una forma de guiar al capitán. Mira, esto nos servirá. Vale, perfecto. Capitán, te necesito. Así que vaya usted bajando. ¿Qué pasa? ¿Habéis ido a por un tento en pie? Esto hay que montarlo, creo. Vale, no hace falta montar nada. ¿Qué pasa? ¿Me recibe? Repito, ¿me recibe? ¿Qué ha pasado? ¿De a poco puede sorprenderme? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Montamos esto. A ver si sube el capitán. ¿Funciona con alguna forma de electricidad? Bueno, no te equivocas. Los relés están intactos. ¿Y el siguiente paso? Voy a tener que entrar y empujar. Stark, perdemos altura. Sí, ya lo veo. ¿Cuándo dejarás de caer en la trampa? ¿Cuándo dejarás de caer en la trampa? Los humanos creen que somos inmortales. ¿Lo probamos? Apártate, por favor. ¿Te gusta? Ni siquiera sé lo que hace. ¿Quieres averiguarlo? ¡No! Uh-oh. ¡No! 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 Perfecto, nivel completado. Aunque ya lo hemos completado anteriormente. Y nada, acabado esto. Vamos a dejar el vídeo aquí en la pantalla esta. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.